Día de la Constitución Política de México ¿Cuándo es el Día de la Constitución? Cada 5 de febrero se celebra el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El origen de esta fiesta patria se debe a que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la versión actual de la Constitución Política. Publicada el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor en el mes de mayo de aquel año. El 5 de febrero es comúnmente conocido como el Día de la Constitución Mexicana, que es la Carta Magna del país. Por ser un día festivo, la mayoría de las empresas, escuelas y oficinas de gobierno están cerradas durante ese día. En ese tiempo se organizaban festivales y desfiles a lo largo y ancho del país, aunque por lo general hay ley seca, quedando prohibida la venta de alcohol, como símbolo de respeto a la lucidez de los autores del mismo documento. El documento se firmó en la ciudad de Querétaro, en torno al nombramiento del general Venustiano Carranza como presidente constitucional del país. Las principales innovaciones respecto a la Constitución de 1857 son las siguientes. Se ratificó el sistema de elecciones directas, se decretó la no reelección presidencial, se suprimió la figura de vicepresidencia, se otorgó mayor autonomía al poder judicial, se otorgó mayor soberanía a las entidades de federación, Se creó municipio libre, se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra, se eliminó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión. Se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación. Esta Constitución, aún vigente en México, es la norma suprema para elegir jurídicamente al país, estableciendo los límites y las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De igual forma, se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Vive tu experiencia en Querétaro, lugar donde se firmó la versión actual de la Constitución Política de México.